El viernes 21 será la segunda expo educativa en Malvinas, Argentina, en el predio del Palacio Municipal. Se realizó un encuentro entre las instituciones educativas y las diferentes áreas del municipio de Malvinas, Argentina, en el Salón Auditorio del Palacio Municipal. El objetivo es poner en común diversos temas para lograr la regularización de cada colegio. En José C. Paz se creó la parroquia San José Gabriel del Rosario Brochero. En Escobar se firmó un acuerdo con privados para terminar el acceso del kilómetro 44 hasta la ruta 25. Deportes en Escobar, debut con triunfo. Esportivo venció a Atlético Pilar en el arranque del Federal. Gestión pública. Tras años de abandono, los relojes públicos de Escobar vuelven a funcionar. Desde noviembre, el municipio de Pilar comenzará a utilizar expedientes electrónicos. La técnica 2 de Pilar representa a Buenos Aires en un centamen de proyectos nacionales de escuelas técnicas. El Planetario Móvil comenzó a recorrer las escuelas del distrito. En Clinera Móvil Enron preparatistas Gracias.